¿No sabes cómo funciona el bloqueo de Estados Unidos a Cuba? ¿Eres de los que crees que en realidad el gobierno cubano lo utiliza para justificar las carencias económicas que hay en el país? Pues si es así, este video es para ti. ¿Cómo funciona el bloqueo de Estados Unidos a Cuba? Ejemplos clásicos. Necesitamos adquirir medicamentos y recursos para atender a niños recién nacidos y lactantes con insuficiencia renal aguda. No, no, no. Líneas pediátricas arteriales y venosas. No. Catéteras de hemodiálisis transitorios. No, no, no. O sea, las empresas farmacológicas estadounidenses no pueden vender medicamentos a Cuba. No, 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 no. ¿Será que podemos establecer convenios con otros países, no con ustedes, con otros? Un tercer país. Que nos permita importar productos alimenticios, piezas de repuesto para industrias, insumos para la agricultura, recursos tecnológicos para las escuelas, materia prima, petróleo. No, no. ¿Para el transporte? No, no, no. ¿Para generar electricidad? No, no, no. Pero es a través de un tercer país. No, no, no. Ok, ¿y si dejan de intimidar un poco a las instituciones internacionales? No, no, no. Algunas han entrado en crisis. Se han negado a tramitar con bancos y empresas cubanas. Han paralizado de forma abrupta sus transacciones. Han retenido fondos. Oh, no. ¿Y qué es de los cruceros? No, no. ¿De las remesas? No, no, no. ¿Y las 20.000 visas anuales que alguna vez prometieron dar que garantizarían una inmigración de cubanos más segura? No, no, no. No. ¿Qué tal si los estadounidenses pueden viajar de vacaciones a Cuba sin restricciones de ningún tipo? No, no, no. ¿Acercamiento entre los pueblos? No, no. Mira, necesitamos llegar a un entendimiento, pero tienes que entender que no vamos a renunciar a nuestra soberanía. No vamos a permitir que absorban el país, lo capitalicen, lo conviertan en su patio trasero. Vamos a respetarnos y trabajar en aras del bienestar de los pueblos, incluso en función de la unidad del continente, para luchar por los desafíos que enfrenta la región. ¿Eso es posible? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.